Música Comenzamos con la primera oferta. Vamos a comenzar con cuidado del cabello. Esta semana tenemos oferta en productos Shazamay que incluye shampoo acondicionador con precio en especial a 2 por 10 dólares. Aparte compra 2, recibe 2 dólares en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. El circular indica que son los productos de 22 onzas, más está mostrando el producto de 20 onzas, que son estos por aquí. Si verificamos la oferta en línea, ahí nos indica que es el Shazamay Premium Shampoo o Conditioner de 20 onzas. Así que son estos productos por aquí, las botellas de 20 onzas. Así que vamos a agarrar dos productos, recuerden que 10 dólares por dos. Para los productos de Shazamay recibimos cupones del fabricante en el SAVE 711 este fin de semana de 5 dólares de descuento en la compra de dos. Le quiero dar mil gracias a Tatiana que me sigue enviando cupones de vez en cuando y incluyendo cupones de SAVE que yo no recibo. Especialmente los cupones de Unilever, productos de Shazamay, Dove, Suave, todos esos cupones yo no recibo en mi área. Así que mil gracias a Tatiana. Aquí está el cupón de 5 dólares en la compra en dos. Adicionalmente yo recibí cupón de la caja roja de 3 dólares de descuento en la compra de 10 dólares de cuidado del cabello de Shazamay. El cupón se ve así, 3 en 10. Así que en cupones es un descuento de 8 dólares. Después de cupones me toca pagar 2 dólares. Nos van a regresar 2 dólares en Actionbox por comprar 2. Haciendo los productos completamente gratis. Oferta maravillosa. Y lo mejor de esto es que estos productos califican para club de belleza. Me voy a llevar este que es el Keratin Smooth. Vamos a llevarnos el shampoo y el acondicionador. Así que dos productos completamente gratis. Siguiente oferta que quería realizar era en productos de Gillette o Venus. Ya que tenemos oferta esta semana de compra 2. Recibe 8 dólares en Actionbox. Límite de 1. Para estos productos tenemos cupones del fabricante que salieron en el P&G de julio. De 3 dólares de descuento. Tenemos uno para los rastrillos de mujer y uno para los rastrillos de hombre. Y adicionalmente tenía un cupón de la caja roja de 4 dólares. Específicamente para los productos de Venus. Pero tan solo queda uno de esos productos que son los de 10 dólares y 29 centavos. El siguiente producto más barato por aquí es este de 14.79. Pero aún así no se me hace el mejor precio. Así que mejor me voy a esperar para ver si es que ponen más de estos productos de 10.29. O a ver si es que tengo algunos otros cupones de la caja roja para productos de afeitar. Para ver si es que sí me conviene realizar la oferta con esos productos. Ya que para esos hay suficientes. Continuamos con la siguiente oferta. Vamos a continuar con cosméticos de CoverGirl. Esta semana tenemos promoción de compra 2. Recibe 6 dólares en Extra Bucks. Límite de 1 por tarjeta. Regularmente cuando son ofertas de cosméticos. Suelo comprar productos que quiero probar. Que me interesan. O tal vez alguna de mis hermanas. Pero esta vez para cosméticos de CoverGirl. La verdad es que no tengo algún producto que me interese. Así que mejor voy a aprovechar la oferta con los productos más baratos. Y obtener un poco de ganancia de esta oferta. Así que para esta oferta vamos a elegir los productos más baratos. Que aquí en mi tienda tienen precios regular de 6 dólares y 79 centavos. Y son los Easy Breezy Brow Interfill. Por aquí tengo los productos. Estos por aquí. Como les digo aquí en mi tienda tienen precios regular de 6 dólares y 79 centavos. Así que por dos es un costo de 13 dólares y 58 centavos. Para estos productos recibimos cupones del fabricante este fin de semana. Y los cupones son de 3 dólares de descuento en productos para los ojos. Voy a utilizar dos de estos cupones. Los cupones salieron en SmartSource 711. Así que un descuento de 6 dólares en cupones del fabricante. Aparte para estos productos yo recibí cupón de la caja roja de 4 dólares de descuento en cosméticos de Covergirl. El cupón se ve así. Así que en total es un descuento de 10 dólares. Después de cupones me toca pagar 3 dólares y 58 centavos. No se regresan 6 dólares en Extra Bucks por comprar dos productos. Haciendo los dos productos completamente gratis. Más ganancia de 2 dólares y 42 centavos. Oferta súper maravillosa. Y lo mejor de esto es que estos productos califican para club de belleza. Siguiente producto que quiero agregar a la compra es esta botella grande de suavizante Snuggle. Que tiene presión especial a 5 dólares y 99 centavos. Incluso yo no sabía que era parte de la promoción de Gasta 30 Recibe 10. No sabía que esta botella grande estaba incluida en la promoción con esa presión especial. Gracias a ese que me dejó saber sobre el suavizante. Así que yo ya realicé la oferta de Gasta 30 Recibe 10. Pero aún así me lo quiero llevar porque es una botella grande y regularmente en suavizante yo no puedo aprovechar ofertas. Ya que regularmente las ofertas son en Downey y yo no recibo cupones para Downey. Y también a veces tenemos ofertas en esos productos de Snuggle. Pero regularmente en mis tiendas nunca encuentro. Como pueden ver las que regularmente están en promoción casi nunca encuentro. Así que a la vez me quiero llevar esta botella grande. Me lo voy a llevar porque es una botella grande de 96 onzas. Me dejan saber qué piensan. Si es que así al precio en especial está bien por esta botella. O si ustedes hubiesen mejor esperado a utilizar cupones. O que estuviera incluido en una promoción para obtenerlo más barato. Pero para mí se me hace buen precio 5.99. Y pues voy a estar pagando con extra bucks que ya tengo de mis demás compras. Ok mis chicos y mis chicas. Por aquí tenemos la compra de hoy. Esperaba que fuera un poco más grande. Pero pues a veces no encontramos productos. Pero llevamos productos gratis. Productos con ganancia. Y si voy a llevarme esta botella de snaggo. Ya que se me hace buen precio. La botella grande a 5 dólares y 99 centavos. Voy a realizar esta oferta en el self check out. Los cupones del fabricante de papel que voy a utilizar son para Trésame y Covergirl. Los cupones de la caja roja. Al igual que Extra Brooks ya envié a la tarjeta. Así que acompáñenme y vamos a ver cómo nos va con esta compra. Vamos a comenzar la compra. La primera cosa que hago es escanear los productos. Agregue unos chocolates porque... Perdón, unas galletas porque quiero utilizar cierta cantidad de Extra Bucks. Porque quiero utilizar cierta cantidad de Extra Bucks y pagar menos del bolsillo. Vamos a ver. Por aquí no reconoce que ya puse los chocolates. Yo sigo dura con los chocolates. Son galletas. Ok, ahora sí ya. Vamos a escanear los demás productos. Vamos a escanear. Confía en mí. Confía en mí. Covergirl. Bueno, no pasan mucho los productos. A veces tarda un poco para reconocer los productos. Covergirl. Ok, de aquí, ya que escaneé todos los productos, ya están todos los productos, lo que hago es que pongo Finish and Pay, este botón verde. Elijo la cantidad de bolsas, cero, yo tengo mis propias bolsas. De ahí vamos a escanear cupones de papel. Vamos a escanear los cupones del fabricante. Por aquí tenemos tres, vamos a escanear el de Chesame. No nos va a pedir, vamos a depositarlo aquí. No se va a quedar ahí. Dice que la caja está llena. Quiere ayuda. Ya está. Vamos a escanear los demás cupones. Oh, sí, es que ya está llena la caja, ya no se meten bien los cupones. Después de que ya escaneé todos los cupones, lo que hago es poner Return Scan More Items para pasar nuestra tarjeta o poner nuestro número de teléfono. Así que voy a poner mi número de teléfono. Sigue pidiendo ayuda por la caja de cupones. Terminamos las compras de hoy y todo nos fue súper, súper bien. Por aquí les muestro el recibo. Ahí vemos los productos de Chesame. Agregue una caja de galletas, chips o joy que estaban a un dólar para pagar menos de botella y poder utilizar cierta cantidad de extra bucks. Ahí está el producto de Snuggle, los productos de Covergirl. Cupones del fabricante, el de 5 en Chesame, los de 3 dólares en Covergirl. Cupones de la caja roja de Covergirl de Chesame y extra bucks que utilicé. Así que mi subtotal es 57 centavos y recibimos los extra bucks de regreso por los Chesame de 2 dólares y los 6 dólares en cosméticos de Covergirl. Así que todo nos fue muy bien. Espero este video les ayude en algo, les dé ideas para sus compras. Como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye. Chau.